Después de 47 años, el país ha cambiado. Hoy, la Ley 1801 de 2016 o Nuevo Código Nacional de Policía varía sustancialmente las obligaciones de los comerciantes o de quienes ejercen una actividad económica. El artículo 92 de la Ley 1801 del Código Nacional de Policía establece los pasos y los procedimientos a hacer en cuanto a cuando se va a dar la apertura a un establecimiento de comercio. Igualmente, ahí se le tiene que entregar la respectiva documentación con una carpeta al comandante de la estación de policía, el cual realizará una visita de verificación del negocio como tal que va a funcionar. Lo que se busca en el código es que no haya afectación de la convivencia sana y pacífica hacia la comunidad. El miércoles 27 y jueves 28 de diciembre, la Alcaldía Municipal de Pradera invitó a los comerciantes que no han formalizado su negocio para que lo hagan. La Secretaría de Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, Salud y la Tesorería Municipal en asocio con el Cuerpo de Bomberos y la Unidad Ejecutora de Saneamiento extendieron la invitación para que cumplan con los requisitos exigidos por la ley. La gestión de riesgo hace parte de este proceso, ya que dentro de cada local comercial siempre se generan riesgos al momento de hacer cualquier actividad comercial. Es por eso que es importante que todos los comerciantes del municipio tengan pendientes de que hay que cumplir con la normatividad. En la inspección de seguridad se revisa los riesgos que debe tener, que tiene el negocio, se revisa las condiciones de seguridad humana y se le da las recomendaciones de la señalización de rutas de evacuación. También si el negocio no cumple con el certificado bomberil, se le da una serie de recomendaciones con plazo de un mes. Lo que estamos haciendo hoy es informarle a los comerciantes cómo legalizar la parte sanitaria, o sea, lo que solicitud del concepto sanitario, la solicitud del certificado de manipulación de alimentos, que se debe tramitar ante la Dirección Local de Salud para que la Unidad Ejecutora de Saneamiento, quien es el apoyo de nosotros, son los que realizan las visitas y les despiden el respectivo certificado. El nuevo Código de Policía cambió la normativa para los comerciantes. Con esta nueva norma, la potestad de controlar e imponer sanciones a los comerciantes que infrinjan las normas del Código, sin tener que acudir a la expedición de actos administrativos por autoridades territoriales, queda en manos de la Policía Nacional. Sí, la normatividad dentro de la selección del Código de Policía tiene unas facultades muy amplias, por eso nosotros socializamos el Código con la comunidad, hay las evidencias, entregamos también una herramienta, entregamos unas cartillas, de acuerdo a nuestro municipio como tal, hicimos pues como aplicación de los artículos que se venían pues de la no buena convivencia, como era el ruido, como era lo de las basuras, lo del mal vecino, entonces las iglesias también cuando había ruido, la perturbación de que intranquilizaba a los vecinos, todo eso se socializó. Llegó la hora de realizar todo legal, llegó la hora de que su negocio crezca, la formalización no debe de ser un aspecto temible, sino que debe de ser algo que llene a tu negocio como de crecimiento, ser un negocio legal genera muchísimos beneficios, beneficios bancarios, beneficios de poder armar alianzas con empresas grandes, genera más beneficios estar legalmente constituidos a ser una persona informal. Bueno, sí, son muchos los beneficios que va a tener la persona, ¿como cuáles? Como que en el momento en que llegue una entidad de gobierno, una entidad territorial, municipal, a solicitarle algún documento, tenga su documentación en regla, entonces no se vea perjudicado de que le vayan a sellar el establecimiento por algún tiempo, ni nada de eso, sino que pueda presentarlo en reglamentación con toda la documentación al día. Fuera de eso, pues vamos a estar basados también, van a poder acceder a créditos, porque ya van a tener un establecimiento legalizado y que cumpla con todos los requisitos de ley. La normativa tiene como objeto establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. La verdad es un querer y un sentir de señor alcalde y siguiendo las directrices, hemos realizado en coordinación con las secretarías que nos competen, como es la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Económico, Tesorería y la Secretaría de Gobierno, Dirección Local de Salud, apropiarnos de tan importante proyecto, diría yo, de contribuir a la formalización y legalización de los establecimientos de comercio. Esto se hace con el fin de dar aplicación a lo establecido en la Ley 1801 del 2016, que es el nuevo Código de Policía. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá en la Alcaldía Municipal en vista del tema que la policía viene el código aplicándolo desagéticamente o estrictamente? Nosotros acá le estamos dando la mano a la gente, dándole facilidades a la gente para que en cierta forma brieguen a legalizarse y que brieguen a que ese código policía no se lo lleve por delante. Es costumbre de pronto a la comunidad abrir negocios, abren un negocio aquí, abren otro negocio acá y se van quedando así. Pero entonces la norma decide que hay que irlo legalizando. El tema de bomberos, industria y comercio, cámara y comercio, salud, planeación, bomberos, etcétera, gobierno, los permisos. Bueno, mucha gente abre el negocio y lo dejan así informalmente. Eso es la informalidad. La informalidad es no llenar los requisitos legales que hay. Es competencia de la Policía Nacional controlar, inspeccionar e imponer medidas correctivas como multas que van desde los cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes hasta la suspensión temporal y definitiva de la actividad económica y establecimiento de comercio. Bueno, la Policía Nacional tiene el deber, la obligación de verificar que los establecimientos abiertos al público cumplan con la normatividad vigente en materia, digamos, del desarrollo de su actividad. Nosotros pasamos, hacemos una verificación de lo que tiene que ver con la documentación, que no es otra, sino cámara y comercio, el certificado del uso del suelo, certificado de bomberos. Bueno, todas estas documentaciones que, digamos, hagan que esa actividad no genere un peligro o una molestia para el resto de la comunidad. En general, se han desarrollado algunas actividades en cuanto al control del espacio público, se han cerrado establecimientos que no cumplen con la documentación y estos operativos se van a seguir adelantando. La verdad que había mucho establecimiento de comercio que se había aperturado sin su respectiva legalización. El código se socializó en el municipio de Pradera, se le dio capacitación a todas las instituciones, a todas las entidades, como fue el sector comercio, el sector educativo, Juntas de Acción Comunal, las iglesias y la comunidad general, donde les hacíamos manifestación del grado de afectación en cuanto a cuando yo no manejo reglas de sana convivencia hacia la comunidad. Hablemos de establecimientos que ya están funcionando, que llevan, por ejemplo, tres años funcionando, por ejemplo, pero que nunca se han legalizado, que nunca han sacado un documento legal para funcionar como negocio. Dentro de un territorio municipal, todos deben estar legalizados para darle garantías al consumidor. En ese caso, nosotros acá les damos las facilidades, por ejemplo, impuestos, que es lo que nos toca a nosotros aquí en Teseoría Municipal, los impuestos municipales. Si el monto es muy grande, damos las facilidades. Hacemos un convenio pago, por escrito, donde el señor José Manuel Torres, que tenga un negocio con Cristian, hacemos por escrito un convenio para cumplirlo a varios meses. Modalidades de pago, esa sería una facilidad. Y ese convenio te sirve para ir a planeación municipal y tener el uso de suelo. Para el uso de suelo te exigen dos cosas, pago de industria de comercio y pago de impuesto predial. Mucha gente como está, queda en esos temas. Acá con nosotros, damos la facilidad de hacer el convenio y sigue avanzando en su trámite. Entonces, pauso de suelo, pa' los bomberos, pa' gobierno. Es facilito, es uno o dos días y ya. Ya con esos documentos, están tranquilos de que los puede visitar la Policía Nacional y no tienen problema de que los van a cerrar con respecto a los documentos legales. Ya ese es un tema. La obligación al faltar los documentos es cerrar el establecimiento. Se cierra el establecimiento por la falta de los mismos, por la falta de cumplir con esos protocolos que se deben tener, porque debe ser antes de abrir un negocio. Usted no abre el negocio y después saca los documentos. No, usted debe ya estar adelantando todas esas actividades. Ya cuando abra su negocio, tener toda su documentación en regla. Incluso hay una obligación que se encuentra establecida dentro de la ley 1801, que es el anunciar o el informar al comandante de la estación de policía de que se va a abrir ese negocio. ¿Para qué? Para que este a su vez pase revista, verifique la documentación y pues para que la persona sepa si tiene o no que diligenciar o pedir otro permiso adicional. La policía no da permisos. La policía verifica la documentación, que esos permisos existan y hasta ahí llega nuestra función. Hoy nosotros queremos apoyar a los establecimientos de comercio con la simplificación de trámites y también siguiendo directrices del señor alcalde en no cobrar algunos trámites de la administración para que ellos se legalicen como tal. El legalizar les trae buenos beneficios. Está registrado en la Cámara de Comercio, les da su goodwill, pueden hacer préstamos. Siempre quebramos un negocio, y hay que tenerlo ya mentalizado todos nosotros, no pensemos que vamos a obligar el chucito, el negocito. Pensemos que vamos a montar un negocio, que vamos a montar mi empresa, que vamos a montar mi microempresa y comencemos pensando en grande. La normativa tiene como objeto establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. Desde la administración municipal les estamos haciendo esta invitación a toda la comunidad de Pradera, a los comerciantes, a que se unan a esta jornada de formalización. Recuerda que el beneficio es para todos.